Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierto una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Y hay que conocerles y para ello lo mejor es hacerse con este libro entrando en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. ¿Cuántas páginas tiene este libro? Bueno, hay muchos traidores y creo que están preparando ya una nueva entrega. Yo creo que en los últimos dos años van a tener que escribir dos tomos. Bueno, este en concreto estaba a punto de cerrarse y hubo que añadir un último capítulo que se titula Carlos Puigdemont, el último gran traidor a España. O sea, que este llegó por los pelos. Ahora evidentemente habría que añadir unos cuantos más. Vamos con más asuntos. La diputada de Vox, Macarena Olona, ha anunciado esta mañana en una entrevista en Es Radio que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Memoria Histórica cuyo anteproyecto ha sido aprobado por el Gobierno. En su opinión, los partidos de izquierdas del Gobierno pretenden ganar a través de las leyes una guerra que perdieron en el campo de batalla. Ha recordado que la sociedad española ya había decidido en la transición dejar atrás el pasado mientras que este Gobierno sigue imponiendo su agenda totalitaria a pesar de la dura situación que vive España. Con este Gobierno socialcomunista los ataques a las libertades y a nuestro Estado de Derecho se suceden día a día. Para ganar a través de las leyes y a través de la normativa una guerra que perdieron al campo de batalla. La profanación de la tumba del general Franco era la excusa. El verdadero objetivo era reescribir la historia, reventar la reconciliación entre los españoles y derrocar la monarquía. Y la cruz era el siguiente objetivo. Hemos presentado una proposición de ley de derogación de la Ley de 2007 de Zapatero. Eso ya está registrado en el Congreso y lo debatiremos a instancia del Grupo Parlamentario Vox porque es que a todas luces es evidente que no se puede dar cabida en el espectro parlamentario y político a quienes pretenden reventar nuestra democracia desde el corazón de las instituciones y con dinero público del Estado. Tenemos comunicación con nuestra analista habitual, Carmen Tomás. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué te parece, Carmen, esta obsesión del Gobierno con la que está cayendo de dividir a la sociedad, desenterrando un pasado que ya considerábamos perdonado y olvidado? Bueno, es que lo hace precisamente para intentar tapar su mala gestión de todo tipo y su falta de criterio en muchos aspectos, la mala gestión sanitaria como consecuencia de la mala gestión económica, su incapacidad para sacar unos presupuestos desde hace dos años, que está negociando con Bildu, con el independentismo. El comodín de Franco desde Zapatero siempre creen que les da mucho juego y van metiendo todo eso para tapar lo demás y que estemos, pues como estamos, llevaba varios días hablando de este asunto. No porque no sea importante, digo, ¿eh? Digo porque ellos pretenden que hablemos de esto en vez del desastre absoluto que son, y ahí están todas las cifras, todas las previsiones sobre la economía española, los datos de la pandemia, son otra vez los peores del mundo. En fin, les sirve el comodín de Franco, siempre lo sacan para eso. Ahora, cuidado, ¿eh? Cuidado porque este anteproyecto ya hay expertos, yo no soy una experta jurídica como es obvio, pero sé leer y sé hablar con gente y están bastante preocupados porque para empezar se cargan artículos de la Constitución, así de un plumazo, o sea, la libertad de pensamiento, la libertad ideológica. Luego, por ejemplo, para, digamos, inhabilitar o eliminar de la faz de la tierra una fundación o un partido político, eso no se hace mediante una ley, se lo tiene que hacer un juez presentando, bueno, acordaros cuando se presentó todo lo que se presentó para lo que antes era, antes de Bildu y antes de lo que era, Sortu y todo eso, se presentó un montón de documentación y al final no se les pudo eliminar de, y ahí los tenemos en el Parlamento. Y luego una cosa, Javier, muy interesante es lo cínicos que son, ¿no? Porque, y la prueba de que es todo pura, sí, meternos ideología, pero también tapar todo es que, oiga, pero si tienen ustedes en el pupitre de al lado y en el gobierno a gente que se define comunista, que hay dictaduras comunistas de las que presuntamente han cobrado fondos y los tiene usted ahí en el gobierno. Ahora me quiere contar que hace 80 años hubo una dictadura, que la sí, la hubo, y precisamente los españoles hace ya más de 40 años decidimos ponernos en paz, nuestros abuelos partidos de todo tipo, el comunista también, por cierto, decidimos que, bueno, pues que ya éramos mayores, que queríamos vivir en democracia, nos dimos una constitución y esto es lo que esta gente, pues quiere que estemos aquí dándole y dándole bolilla, aunque es preocupante lo que quieren hacer, pero, en fin. Pero bueno, Carmen, nuestra constitución parece que en estos momentos está en almoneda, ¿qué te parece que estén trabajando en el reglamento del Congreso y el Senado para que los parlamentarios no tengan que acatar la constitución, justamente? Sí, no, sí, sí, la intención tanto del socialismo de ahora, del, como se llame, sanchismo o como le queramos llamar, unidos a Podemos y a todo el independentismo, sí, claro, quiere encargarse nuestra constitución, pero, gracias a Dios, nuestros constitucionalistas previeron cómo se debería o cómo se debía de cambiar la constitución y necesitar unas mayorías muy cualificadas que ahora no, de la que no disponen y sí, hacen estas cosas, dicen que lo han hecho porque es una obviedad que tienen que acatar la constitución, bueno, sí, ya lo hemos visto en Cataluña cómo era una obviedad o cómo cuando toman posesión de su cargo dicen lo que les sale de las narices menos que acatan la constitución, sí, son todo pasos que van en la línea de esa, pero yo menos mal que creo que nuestros padres de la constitución lo tuvieron muy presente y pensaron en mayorías muy, muy cualificadas, es decir, ahora mismo solamente con el consenso del Partido Popular podría cambiarse la constitución, así que, bueno, yo creo que ahí hay un freno claro y luego esto es un anteproyecto que, bueno, ya veremos hasta que llegue, por eso te digo que esto es, pues mira, mientras salgan las cifras del paro, las cifras de la pandemia, todas las previsiones económicas, pues bueno, ahí están, venga con Franco, la Cruz, no sé qué y nos tendrán así mareados, pues todo el tiempo que consideren oportuno para que no hablemos de otras cosas, pero nosotros ya sabes que somos cabezotas y hablamos de esto, pero también de las otras cosas. Hablamos de esto y de todo, pero bueno, en esta línea de querer desmantelar lo que ellos llaman el régimen del 78, de desvirtuar la constitución y de hacer concesiones a los más radicales que no la acatan, son vergonzantes estas imágenes que les estamos mostrando. Pablo Iglesias, como vicepresidente del Gobierno, recibiendo a los diputados de EH Bildu, Merche, Izpurua y Óscar Matute en su intención de consolidar el bloque de la investidura de Frankenstein y dejar fuera de los presupuestos a ciudadanos. También se reunió con Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana, para lograr su apoyo a las cuentas del Estado y lo hizo ante un cuadro guerra civilista en su despacho, un cartel de 1937 del Ejército del Frente Popular que evoca la unión de las milicias republicanas de distintas regiones contra los nacionales, cuya autoría se atribuye al ilustrador Emeterio Melendreras. Carmen, ¿qué te parece esta imagen de Iglesias con los separatistas civil dutarras ante este cartel guerra civilista? Pues bueno, lo que le deja hacer Sánchez. Si es que Sánchez le ha dicho que vaya a negociar con estos, supongo que porque le daba, no sé, pues manda a este que le da igual, se pone el moño y sale allí y ya han dicho los de Bildu, no engañan, los de Bildu ya han dicho nosotros estamos aquí y estamos cambiando cosas de este gobierno, estamos consintiendo, o sea, no, gracias a nosotros vamos a cambiar cosas de este gobierno y de este Parlamento. Es una auténtica vergüenza. Yo no sé cómo todavía el CIS se atreve a decir hoy que el socialismo está a 13 puntos del Partido Popular, porque hasta socialistas, en fin, con cabeza y corazón y alma, porque estos de ahora yo creo que no tienen ni alma, se dan cuenta de que, joder, estás pactando con los que hasta son los herederos de los que han estado asesinando a españoles a sangre fría para conseguir unos objetivos políticos, dicen ellos, ¿no? Entonces, lo de tener a este vicepresidente, ya es que lo de tener a Podemos en el gobierno ya da asco, pero que encima estés negociando con los que quieren romper España, con los que han matado a mil personas y todavía desconocemos cómo han sido otros trescientos y pico asesinatos que están sin resolver. Es una auténtica desgracia la que nos ha caído encima. Son gente fría, gente sin alma y, según esta ley, les deberían de inhabilitar, ¿no? Porque, claro, el comunismo, el... No podrías decir tampoco que eres republicano, ¿no? Porque esto está en contra de la Constitución, que dice que es una monarquía parlamentaria. Entonces, es todo de verdad, es todo tan... Da asco. Yo creo que la palabra ahora mismo es, me da asco. Pues es lo que tenemos y, como bien dices, según el CIS, tenemos para largo. Carmen Tomás, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias. Buen programa. Un saludo, muchas gracias. Ana, ¿qué te parece esta guerra-civilismo que nos quieren instalar? Vamos a ver, guerra-civilismo, no. Para la señora Tomás, también decirle que cualquier... Esto, una reunión es normal y representa las reuniones con el resto de miembros de grupos parlamentarios y está dentro de las relaciones institucionales. O sea, creo yo que no son partidos ilegales, son partidos que están en nuestro Congreso. Bueno, pero la moralidad es una cuestión de cada uno. No la podemos meter en la colectividad de todos. Entonces, ahora mismo son partidos que están en el Congreso y con el cual se negocia con todos los grupos políticos, porque hay muchos tipos de herederos dentro del Congreso. Entonces, me refiero a que hay muchos tipos de herederos en el Congreso. Si nos vamos a los herederos... O sea, estamos hablando de que Bildu es la continuación política de ETA y estás diciendo... ¿A qué te refieres cuando hablas de herederos? Me refiero... Por ejemplo, ¿estás diciendo que los representantes del PP y de Vox son herederos de los asesinos franquistas? ¿Estás queriendo decir eso? ¿Estás queriendo equiparar al terrorismo de ETA con el bando nacional de la...? No, es que has hecho una insinuación gravísima y no la puedo pasar por alto. No, la puedo pasar por alto. Estás insinuando que las personas que son hijos o nietos de los que estuvieron en el bando nacional son equiparables a los que representan la ideología de una banda terrorista. ¿Estás diciendo eso? Te lo pregunto, para que me puedas decir que no. Claro, para que me puedas decir que no. Reláj, reláj, tranquila. Es que es muy tremendo. Vale, tú me haces una pregunta y estamos hablando de un anteproyecto de sí o no. Por favor. Estamos ante un anteproyecto de ley en el cual se van a recoger también el reconocimiento de las víctimas en una dictadura, que es la cosa más contraria a un hecho democrático, en el cual también han tenido juicios y como víctimas también han perdido su vida ante juicios sumados. ¿Quiénes son los herederos? Claro, pero ningún hijo tiene las cargas de su padre. ¿Entendemos ese principio? Sí. ¿Pero qué tipo de delito? Te estoy diciendo. ¿Un hijo tiene la culpa de su padre? No. No. El Partido Popular, dentro de su legitimidad ideológica, es el partido del movimiento. El PP es que no son los herederos. No. ¿Qué es ser heredero? No. ¿Qué es ser heredero? La lista de socialistas de papás franquistas. ¿Qué es ser heredero? Pero si, evidentemente, claro. ¿Qué es ser heredero? ¿Qué es ser heredero? ¿Herederos ideológicamente? ¿Estoy diciendo eso? ¿Son herederos del franquismo? No. ¿Quién? No, porque es otra generación, otras personas. ¿Con quién los comparas? Que no estoy comparando. Te estoy diciendo que hay muchos herederos y que hay muchas víctimas y hay muchas que tenemos que superar esto. Y tenemos por el hecho de que hay que reconocer a las víctimas. Hay unos juicios en el cual la cosa con la que uno nace es con su nombre. Su nombre y su dignidad. No puede ser que un juicio, alguien, en un juicio militar, le diga que es un terrorista cuando a lo mejor era simplemente un maestro de escuela y no le gustaban las ideas que expresaba. Pues no puede ser, estoy segura, que a sus herederos no les gusta exactamente que se diga de su abuelo que era un terrorista o que le mataron por ser profesor en una escuela. Entonces, en esto estaremos de acuerdo que no es así, ¿no? Yo es que quiero poner de manifiesto que esta ley de memoria democrática es lo más grave que ha ocurrido y que ha hecho este gobierno. Porque, para empezar, lo que tú dices del reconocimiento de las víctimas, que yo puedo estar de acuerdo, todos queremos que todos encuentren a sus abuelos. Mira, el mío está en paracuellos y no sé dónde. Pues me parece fenómeno. No me interrumpas que estoy hoy muy tranquilita. Pero es que la realidad es que ha habido ya siete leyes impulsadas desde la UCD hasta el Partido Socialista de Felipe González de reconocimiento de todas estas cuestiones. Hemos tenido la ley de memoria histórica. Pero es que esta ley de memoria democrática es absolutamente totalitaria. Y voy a explicar por qué. En primer lugar, porque la memoria no es colectiva jamás. La memoria es individual. Y además la memoria es algo subjetivo. No tiene absolutamente nada que ver con la historia. Esta ley lo que cercena es la libertad de conciencia. Porque si estos señores me van a decir qué es lo que yo tengo que tener en mi memoria, que es individual, para poder considerarme demócrata y no ser perseguido, están cercenando la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de opinión. Y no solo eso. Es que introducen en esta ley, que es un verdadero disparate, una fiscalía especial, la que por cierto también iban a hacer para las víctimas del terrorismo, que Dignidad y Justicia ya ha presentado un informe diciendo que qué pasa aquí. Porque las víctimas de hace 20 años o 10 años, nada, pero las de hace 80 años, todo. Pero aquí qué está pasando. Pero es que esa fiscalía especial ya no es que sea anticonstitucional. Es que el gobierno de Pedro Sánchez está pasando por el forro de sus entretelas totalitarias, la ley de amnistía del año 77, la ley de amnistía del año 77 y el artículo 3 de la Constitución Española, que habla de la retroactividad de disposiciones sancionadoras restrictivas de derechos individuales. Es que es gravísimo. Ya no es que lo diga yo, es que lo está diciendo la Asociación de Profesionales Independientes de la Fiscalía. No lo digo yo. Es que es así. Lo están diciendo los juristas. ¿Y por qué me parece tan grave esta ley? Porque al final se trata de imponer ese modelo totalitario que nos van a decir, incluso lo que tenemos derecho a pensar, qué grave. Si es que la memoria es un acto individual. Es más, la memoria ni siquiera tiene gran validez para la historia. Ni siquiera una testifical tiene el mismo peso que una prueba documental en cualquier juicio porque son apreciaciones subjetivas de la persona. Y nos están diciendo que ahora de repente tenemos que asumir como propia la memoria de quién. ¿De la señora Carmen Calvo, que es la que dicta esta ley? Venga, hombre. Lo que se ha declarado un juicio me está diciendo que no tiene valor. Y luego, por otro lado, el fin de esta ley, acabo y luego te contesto a todo. El fin de esta ley no es más que seguir sembrando odio y separando a los españoles. Pero además es la ruptura con la transición española y la demolición de la Constitución española. A mí esta ley me parece absolutamente grave y absolutamente impresionante. A ver, vamos con Ana y con Pedro. Perdón. Perdón, perdón. Evidentemente esta ley lo que quiere es ganar la guerra. Ganar la guerra 80 años después. Y además lo que demuestra también es que a mí es lo que me asusta. Cómo durante todos estos años han ido alimentando el rencor, el afán de venganza, el resentimiento. Y ahora quieren dividir otra vez a España en dos. ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque además, vamos a ver, memoria democrática, como muy bien ha dicho Almudena, la memoria es individual y subjetiva. ¿Y qué va a pasar? Que los historiadores, por ejemplo, los historiadores no van a poder hacer sus tesis históricas sobre una época tan importante de España como es la guerra civil y la dictadura. No, 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 no se va a poder hacer porque lo han prohibido, porque ya están diciendo lo que decís que no se puede hacer son vosotros de decir ya se acabó, ya se acabó. Lo dice Carmen Calvo, lo dice Carmen Calvo. Y aparte, vamos a ver, lo que nos están queriendo vender es que la república fue una maravilla, que lo hizo todo bien y que los que se sublevaron contra la república eran unos monstruos y eran unos, todos, unos golpistas. Unos golpistas, bien, vale. Pero te voy a decir que resulta que en la Wikipedia, que es una enciclopedia virtual que tiene un cierto sesgo, que tiene un cierto sesgo, ya están diciendo, dicen que durante la república hubo 75.000 asesinatos cometidos en el bando republicano, frente a 25.000 que hubo en el bando nacional. Eso se va a contar. Clara Campoamor decía en el año 37 en su libro La Revolución Española, vista por una republicana, que solamente en la casa de campo se encontraban de 70 a 80 cadáveres cada mañana, cada mañana, de personas que mataban en el bando republicano. ¿Qué vamos a hacer? Resucitar toda esta barbaridad, toda esta miseria, toda esta miseria, y la cruz. Déjame contestar a las dos. Hay varias personas en la mesa y me gustaría que la den todos. Venga, contesta por favor y pasamos. Sí, va a ser muy rápida. La ley de memoria histórica reconoce a las víctimas de ambos lados, ambos lados, y lo dice así textualmente, es que me da la sensación de que falta que la leáis. Entonces, reconoce a las víctimas en una contienda civil y luego a las víctimas en una dictadura. Y las víctimas en una dictadura fueron aquellas que fueron perseguidas por sus ideas. Es que no hay más. Pero Luis. Lo que pasa es que, primero es el uso del neolenguaje, memoria democrática. Entonces, suena muy bonito cuando la mitad de la gente que usa la palabra democracia no sabe definir qué es una democracia, ni sabe definir qué es una dictadura, ni qué es una tiranía. Y recomiendo leer a Norberto Bobbio, Estado, Política y Sociedad, que queda claramente definido. ¿Por qué las dictaduras no son la causa? Las dictaduras, académicamente demostrables, son la consecuencia. Y entonces, aquí se habla de Franco como la causa, cuando en realidad Franco es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? Del pucherazo del 32, una consecuencia de qué? De las checas, una consecuencia de una cantidad de cosas que ocurrieron aquí en España. Riete, si te da la gana. Sí, sí, es tremendo. Y se instaló, sin duda, una dictadura. Entonces, se me adelantó Almudena, las víctimas de Paracuellos y de las checas, ¿van a ser qué sacaron? ¿A Franco del Valle de los Caídos para meter a quién? ¿A Largo Caballero y a la Pasionaria? Seguro. Entonces. Las medidas de contención de la pandemia. Entonces, esto se está creando de paso, ¿no? Tuviste el gladiador. Sí. Entonces, esto es, ¿sabes que había una parte donde iban a entrar los gladiadores al coliseo y entraban unos carros primero tirándole pan a la gente, ¿no? Esto es eso, eso es pan para unos cuantos, ¿no? España va a seguir hundiéndose económicamente. España no hace nada y la vacuna, la vacuna un cuerno, no hace nada contra la pandemia, pero pan y circo para las galerías. Entonces, hablemos de memoria histórica, hablemos. Mire, hablar de este tipo de leyes es hablar de españoles de primera y de segunda. Es agarrar y decir, de aquí para acá contamos y de aquí para acá que se vaya un cuerno. Cuando, además, y lo decía la señora que estuvo en video, hay 357. Ese fue el número que leí yo esta mañana, pero yo me hice la tareita para venir para acá. 357 casos que los asesinos están vivos, que nadie les va a prestar atención y que no han prescrito y entonces quieren juzgar los casos de hace 80 años. No recordaba el año de la ley de amistía, del 77. O sea, esto es tirarse a la torera la estructura jurídica y lo que ha construido que España hasta hace poco fuese uno de los países más prósperos de Europa. Claro, lo que pasa es que para el nieto de alguien, su nombre, su abuelo o su familiar es alguien, es alguien importante. Me da igual si murió en una contienda civil o murió después. La ley de memoria histórica reconoce a ambos, a las víctimas de ambos. Y es que creo que falta hacer esa pedagogía porque al final es que no se lo leen. Es una parte, estás hablando de una parte, de una parte de esa ley. ¿Por qué no dices que esa ley obliga al pensamiento único? No, ¿dónde? Pues claro que sí. Léeme el artículo. Simplemente por el título, memoria democrática. Mira Ana, te lo pongo muy fácil. Es muy fácil, Ana. Y un temario para los colegios y para... Ana, te lo pongo muy fácil. Si tú me buscas el articulado en el que diga que hay una forma de pensar, mira, te doy aquí, digo Ana, Ana Blasco tiene la razón. Es más, la doy la razón. Si lo encuentras, que me lo busques, Ana, que tú me dices, artículo tal, y yo aquí públicamente digo, Ana Velasco tiene la razón. De todas maneras, yo solo quería incidir, a ver, yo estoy de acuerdo en que todos los que tengan familiares desaparecidos, a mí me parece fenomenal y nadie va a entrar en eso. El problema es la segunda vertiente. Tú le decías a Ana, ¿dónde está eso? Pues mira, solo en el título, porque la memoria no es democrática. ¿Qué se está pretendiendo? Establecer lo que es una memoria democrática y lo que no, tengo que pensar lo que me dicen en esa ley, que es lo democrático. Que para ti que es democracia. División de poderes y representación. Pues ya está, o sea, libertades y derechos civiles de todos. Sí, pero cuando tú hablas de la memoria democrática, lo cierto es que la memoria no es colectiva. Hombre, es que la memoria que nos damos ahora, que había antes una dictadura, o podemos hablar de la memoria de la dictadura. A ver, tranquilidad, que yo te voy a dar la razón en eso de que busquen a los familiares, pero no te la puedo dar cuando se están creando fiscalías especiales. Se pasa en la ley de amnistía del 77, que parece una bromita, pero la ley de amnistía del 77 fue fundamental para la convivencia de este país. Pero es que además, parece, ignoras que había siete leyes anteriores ya de la UCD y del Partido Socialista de Felipe González, que restablecían, intentaban restablecer en cierta medida a la gente que sufrió la dictadura. Ahí siguen, ahí siguen, no recibieron ningún tipo de ayuda. Por favor, si la ley del 2007 solo ha servido para dar subvenciones a las asociaciones de memoria histórica. Y ahí tenías al representante de tu partido. No se os oye. Afortunadamente, y por poner algo positivo, debo decir que esta ley, que es, en mi opinión, un engendro totalitario, no va a poder ser aplicada jamás, porque es que le va a pasar lo mismo que a la ley de memoria histórica, que al final se queda dado en una ley para dar subvenciones a determinadas asociaciones, pero como luego este tema hay que hacerlo seriamente y con comisiones, ya vimos lo que le ha pasado a Manuela Carmena, por ejemplo, en los cambios de calles en Madrid, que al final no lo van a poder llevar a cabo. Pero lo malo es la intención que hay detrás. Mira, una ley que se aprueba en el Congreso, una ley que se aprueba en el Congreso puede ser menos que democrático. De totalitario lo estás poniendo tú. No, no, es totalitario hablar de memoria democrática. No, no, no. Cuando la ley impone ese lenguaje, cuando estamos en un Estado democrático, oye, hay una cierta y una incongruionalidad. Es decir, que algo es totalitario cuando lo estás desaprobado en el Congreso, pero se aprueba en un Congreso. Pero tienes toda la razón, mira, Hitler también ganó elecciones y aprobaba cosas en el Bundestag, pero permíteme decirte que tenía un proyecto de poder totalitario, es decir, ganar las elecciones no te convierte en un demócrata. No, tomó el poder y quemó. Te quiero recordar que ganó la señora. Un pequeño inciso, Javier. A ver, por favor, Pedro Sá. Hay un pequeño inciso. La legalidad, la legalidad. Mire, en Estados Unidos, por mucho tiempo fue legal prohibirle a los ciudadanos con síndrome de Down que tuvieran hijos. Entonces era legal, ¿verdad? Pero la legalidad, sobre todo cuando está en manos de unos personajes con una agenda particular y acabas de nombrar al Tercer Reich, ¿verdad? Que fue electo también, pues sencillamente la legalidad no tiene mucho sentido si no está pegada a una norma que todo mundo obvia en la política, porque Maquiavelo lo escribió, que se llama la moral. Exacto. Ok, entonces, y la moral, a diferencia, a diferencia de la memoria, no, la ética y la moral, pero es otro debate, la moral es objetiva, la moral es una, ¿ok? Y entonces, como vamos en contra de la moral y cada quien la interpreta como mejor le sale del arco de triunfo, entonces cada quien termina siendo lo que le da la gana. Porque la moral se da en cada época, según los valores de cada época, o sea, la moral que tengamos ahora no es la misma del siglo XV y la legalidad a la que usted salude, también hubo en el 40, En el 40 hubo una legalidad en la que decía que había personas que no tenían los derechos que el resto de los españoles, porque no eran españoles de bien, porque tenían unas ideas equivocadas. Perdón, perdón, y esa era la legalidad. Y ahora hay una legalidad que permite que haya aborto y va a haber una legalidad que va a permitir la eutanasia y eso es legal, pero no es moral. No es ético para ti, pero la moralidad es algo que nos damos entre todos y en una sociedad. Bueno, os juro que no he pensado hablar de positivismo jurídico y derecho natural, pero lo cierto es que no es lo mismo legalidad que derecho, como no es lo mismo legislación que ley. Lo resumía muy bien Caneluti cuando decía que la ley no es justa por ser ley, sino que es ley si es justa. Yo creo que ese es el debate que estamos trabajando. Hace 200 años, por ejemplo, la esclavitud estaba aceptada y a todo el mundo le parecía muy bien tener un esclavo que te hiciera todo gratis. Al final me vais a dar la razón. En esos juicios se está diciendo que personas que creían que no eran españoles de segunda y que debían morir porque no eran buenos españoles, porque tenían una ideología equivocada, no podían enseñar a los maestros a sus hijos, se les metían en campos de concentración. Es que todavía cuesta entender que en España, después de la guerra, había cientos de campos de concentración. Es el segundo país en el mundo con campos de concentración. Entonces, se intentaba adoctrinar a esas personas. A locura también los quemaron y los metieron. Eso era legalidad. 7.000 religiosos. Sí, pero si no te estoy diciendo, eso era legalidad. Pero de eso no se puede hablar. Pues, no, claro que sí. A ver, vamos a volver a resucitar todos los fantasmas, los odios, el enfrentamiento. Ana, te pido por favor que te leas la memoria porque recoge a todas las víctimas. Mira, por muchas morales que haya en una época y en otra y cambien o no cambien, por mucha democracia que tengamos ahora en España, se pueden aprobar leyes totalitarias y de hecho se hace. No. Y de hecho se hace. No, te aseguro que no. Claro que sí, claro que se hace. Pues, yo vuelvo a lo mismo. Es que, efectivamente, yo invitaría a ver la película de Vencedores o Vencidos que trataba los juicios de Nuremberg porque se explicaba precisamente lo que estamos debatiendo en este momento. Y es que en un momento dado puede haber un gobierno que emana de una legalidad que además dicta una legislación en un momento dado pero que esa legislación no es justa. Y al no ser justa puede ser antijurídica. Esto es, yo considero que la ley de memoria democrática, ya solo por el título, ya sin hablar de la fiscalía o de otras cuestiones que lleva, incurre precisamente en esto, en ser una ley antijurídica. Además es una de mis películas favoritas, de verdad, además que lo explica clarísimamente. O sea, cuando dicen, por ejemplo, en una dictadura no hay estado de derecho es falso porque hay un cuerpo jurídico, hay un cuerpo legislativo, hay derecho. Lo que no quiere decir es que sea democrático. Entonces, ahora confundir lo que es un estado totalitario con una democracia me parece un grave error. No confundo nada, no lo mismo, no lo mismo, pero tú puedes ser diputado, por ejemplo, de Bildu y que tu proyecto sea totalitario en una democracia. Es difícil porque además… Claro, bueno, porque eso fue un gran error de la democracia española porque el Tribunal Supremo había dicho que no autorizaba la legalización y el Tribunal Constitucional en una decisión política le enmendó la plana a causa de una negociación que hubo por detrás. Pero efectivamente, yo vuelvo a reiterar que los partidos que van en contra de la unidad de España y de la libertad y de la democracia y de la Constitución no deben ser legales porque lo que quieren es destruir desde dentro. Y además hay una ley de partidos políticos y no se cumple. La ley de partidos políticos sobre todo lo que indica es que los partidos tienen que respetar el derecho, las libertades y presentar ante un proyecto político en el cual no va a suprimir ni va a llamar intolerante o suprimir las ideas del contrario, sino que tienen que estar dentro del juego democrático. Entonces, esto es la gran valía de la democracia en sí, pero que un partido decida que es separatista o independentista es dentro de su valor expresarse o su ideología, pero eso no quiere decir que no sea democrático, es su ideología. Mira, lo que no tiene sentido es que se quiera prohibir unas fundaciones determinadas o que se quiera coartar la libertad de expresión o de pensamiento de determinadas tendencias ideológicas y en cambio se esté consintiendo y se jalee y se aliente y no se penalice, por ejemplo, los homenajes públicos que se hacen constantemente a los terroristas en las calles del País Vasco. Pero le hablan tanto de la democracia, yo me puedo parar con una bandera de España en una plaza en Cataluña sin que me llegue un CDR a fastidiarme. Pues no. Bueno, ni en Cataluña ni en algunas calles de Madrid. No, porque entonces me dicen que hay que dejar... Bueno, es que la ideología del partido... Ponele caso completo, al contrario, invita a un CDR que se ponga en Colón, es decir, la libertad de expresión es para todos. Ah, ok, pero unos la pueden ejercer porque... No, 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 porque va a venir la policía y al que vulnera, al que pelea, le va a recoger en un sitio o en otro. En febrero del año pasado que yo estuve acá, ahí en la Plaza Mayor, me consigo a dos chicos... Yo te lo comenté, arguyendo una cantidad de cosas que me parecían tan absurdas sobre por qué Cataluña tenía que ser independiente. Es que bueno, es que fueron ante las guerras carlistas y nos asediaron. Bueno, claro, te asediaron porque estaban en una guerra. Ah, entonces nosotros... Y ellos llegaban allá y a gritar, Madrid se quema, se quema Madrid. Yo quiero saber si yo puedo hacer eso en cualquier lugar de Barcelona. No solo eso, es probable que incluso en algunos territorios ni siquiera te permitan hablar español. Como el caso siguiente que les queremos contar, un instituto en Ibiza en el que un profesor ha sido reprendido por sus superiores por hablar en español a un alumno. Dicen que la obligatoriedad de la norma de ese instituto de hablar siempre en catalán a los alumnos, a los padres y a los profesores está por encima de los derechos individuales. Tema interesante hoy que estamos hablando de libertades. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4. Pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. También se vuelve a repetir, colabora con nosotros yethantrar. Leonebra. ¡Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Hemos vivido temporadas en las que nos hemos visto confinados en nuestros domicilios sin poder salir y enfrentándonos a muchísimas tareas. El teletrabajo, atender a los niños, que si los deberes, las labores caseras, la compra. Muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres quedarte en casa puedes pedirlo directamente en su web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Así que ya sabes, quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. Un instituto de Ibiza reprende a uno de sus docentes por usar el español. Según publica hoy el Diario del Mundo, Pedro, un profesor de inglés del Instituto Sant'Agustí, ha denunciado la persecución sufrida por parte de los directivos del centro que llegaron a decirle incluso que las normas de uso del catalán y la prohibición de hablar en español con los alumnos, los padres y los profesores están por encima de los derechos individuales. Pedro Luis, ¿qué te parece una prohibición de ese tipo? Bueno, me parece que esto debe ser un llamado de atención para que aquellos que ven unicornios y que entonces dicen que España es un estado de derecho y de justicia y tal, y terminan sucediendo cosas de este tipo. O sea, mire, este país es tan generoso y yo no sé si se dan cuenta, ¿verdad? Que entonces tiene una lengua, ¿verdad? Pero entonces le permite a cada comunidad autónoma usar su lengua. Y además permite ese elefante gigantesco de monstruos y de políticos y de chiringuitos que se llaman las comunidades autónomas. Es la forma de vivir que se dieron y perfecto. Pero lo que trato de decir es que el país es generoso. Y entonces vienen estos personajes que, de paso, yo no sé si habrá alguna ley que va a sancionar lo que voy a decir, pero ¿a quién en el planeta Tierra le interesa el catalán? O sea, España divulgó un idioma que hoy lo hablan más de 200 millones de personas, más de 500 millones, pero el catalán se habla ahí y en Valencia y en... O sea, ¿a quién le interesa esto? Esto tiene, esto tiene obviamente una finalidad sediciosa, separatista es. ¿Por qué? Porque la primera forma de identificación de las personas, además de reconocer a papá, mamá, es la lengua. Y a través del uso de la lengua lo que tratan es de discriminar, o sea, tú eres cool si hablas catalán, pero si eres español eres un invasor, eres sinvergüenza y entonces a través de ese tipo de cosas es que ellos van consolidando el proyecto de separación. Nos queda muy peor el tiempo, voy a pedir, ¿qué te parece, Ana? A mí la verdad de estas lingüísticas me da muchísima pereza porque, de verdad, en nuestro artículo tercero en la Constitución se reconoce la lengua particular, el castellano, y tenemos tres lenguas oficiales y les interesa a los habitantes de esos territorios hablar su lengua materna. Pero ya, pero yo reconozco y además doy la libertad a que puedan hablar en la lengua que quieran y es su lengua materna. Entonces, en nuestra Constitución y en los Estatutos de Autonomía se reconoce y además el derecho y la obligación de hablar el castellano y las lenguas cooficiales en el resto de territorios. Es más, le digo, en nuestras cámaras, en el Congreso y Senado se puede hablar tanto el vasco como el gallego como el catalán. Pueden hablar los parlamentarios, pero esto no estamos hablando del Estado, esto es una decisión de un centro de trabajo en el cual los padres también y los alumnos tienen el derecho también de que les hablen en la lengua en la que están. Están en la obligación, igual los funcionarios, la administración tiene la obligación de que su personal conozca las dos lenguas. O sea, hay obligación, igual tú de conocer el castellano, pero si estás en una zona en la que se habla del catalán, se habla del gallego o se habla de la euskera y eres parte de la administración, a conocer esas dos lenguas porque así lo reconoce la Constitución y el Estatuto. La legislación es lo que recoge. De lo que estamos hablando hoy aquí es de la prohibición de utilizar el castellano a un docente. ¿Qué te parece? ¿Qué por el leído? No, a mí me parece fatal, como me va a parecer, es coartar la libertad individual de una persona que se quiere expresar en la lengua común de todos los españoles y en la lengua oficial. Y a la que tiene derecho según la Constitución. Y a la que tiene absolutamente todo el derecho. Y me parece un absoluto disparate que en tu propio país no te dejen hablar en tu propia lengua. O sea, es una aberración. Hemos llegado a unos extremos que yo no sé cómo no nos damos cuenta de lo surrealista que es esta situación. Y creo que el Estado debería proteger a las personas a las que les ocurre esto, porque además, como muy bien has dicho tú, España es un país muy generoso y que ha puesto en el mismo nivel la lengua que se habla en toda la nación, la ha puesto al mismo nivel que las lenguas autonómicas o territoriales. Las ha puesto al mismo nivel en esas comunidades autónomas. Lo que no puede ser es que la lengua autonómica pase por encima y anule a la lengua común, que es patrimonio de todos y que tenemos el derecho y la obligación de conocer, como dice la Constitución. Y el derecho a utilizar. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Efectivamente. Constitución española de 1978. Entonces, yo lo que me pregunto es... Por eso se la quiere encargar también. Señor Sánchez, ¿dónde está la alta inspección educativa para poner en su sitio a los directivos de este centro? Porque esa es la cuestión. Efectivamente. Hay un estatuto de autonomía... No, no, la alta inspección educativa que depende del Ministerio de Educación de ese señor que está por encima de las autonomías. El estatuto de autonomía también indica que tienen el derecho y el deber de conocer las lenguas cooficiales. Sí, pero no dice que puedan prohibir. No, no pueden prohibir. Que no. No pueden prohibir. Pero si no me estoy metiendo con las leyes cooficiales. Me da miedo ir a Barcelona, pues yo he catalán. Lo que quería decir es que la alta inspección educativa que existe, que depende del Ministerio de Educación, de la señora Celá, ya está tardando en mandar a uno de esos inspectores allí a reunirse con la directiva del centro para que la directiva del centro le expliquen a la señora Celá por qué el señor director del centro está por encima de la ley cuando sanciona a una persona por utilizar el español. Sabes que la educación está transferida a las unidades autónomas. Pero de iguales, la alta inspección educativa del Ministerio. Pero tendrá que haber una denuncia de la persona que lo ha sufrido también. De oficio, actual alta inspección. Un momento, la alta inspección no funciona y no funcionó desde el minuto uno. Desde el minuto uno nunca ha funcionado. ¿Por qué no le conviene? No, pues porque se ha sido muy débil y se ha hecho, se ha dado demasiado poder a las autonomías. Yo lo que me pregunto es si la transferencia en la educación no funciona porque cobran su sueldo todos los meses. Pero de todas maneras, el profesor, si se sienta agredido, si el derecho lo puede llevar. Y dos cosas muy rápidas, muy rápidas, muy rápidas. A ver, yo... Yo estoy hablando desde el senador. Súper rápido, súper rápido. Primero, en las comunidades autónomas en las que hay dos lenguas cooficiales, no se prohíbe hablar en la lengua autonómica. No se prohíbe. No se prohíbe. Eso está claro. Una pregunta, yo vivo aquí en Madrid. Sí. Es un ejemplo, ¿no? Porque mi hija ya... Y tengo una hija en bachillerato y me sale una oferta de trabajo en Barcelona, en Valencia, y ella no ha terminado el bachillerato. Entonces, ¿qué? Tiene que ir, tengo que ir y tengo que inscribirla y tiene que aprender a hablar catalán para poder recibir clases. Sí, porque se va a encontrar con un serio problema en los colegios de Cataluña si no habla catalán. O en los de País Vasco también. ¿Qué cosa más discriminatoria que esa? ¿En el País Vasco, en el País Vasco también, o en Galicia también, o en Valencia también? No estoy hablando de mí, que soy un viejo y que de repente me puedo adaptar y que... X. Estoy hablando de una adolescente que quiere continuar desarrollándose, que no quiere perder tiempo y graduarse. Entonces, no, no va a poder estudiar. Pero Luis, tu hija que se encontrara en ese caso, encontraría un problema en los colegios de Cataluña por la imposición de esta ley sectaria y excluyente de la Generalitat de Cataluña. Pero, sin embargo, en las calles de Barcelona no encontraría ningún problema. Entraría en una tienda y si dijera bon día, le contestarían en catalán. Y si dijera buenos días, le contestarían en castellano. Porque la gente en Cataluña utiliza los dos idiomas con absoluta normalidad. No discrimina, salvo los fanáticos politizados que quieren imponer, que es lo que ocurre con los gobernantes de Cataluña. Los que somos catalanes amamos el catalán y lo defendemos, pero por supuesto no toleramos que se discrimine al castellano, al idioma español. Pero Javier, el problema es el siguiente, está bien, me parece maravilloso, yo sé que Barcelona, Cataluña, todo debe estar repleto, el País Vasco y, de paso, yo soy hijo de gallegos, ¿verdad? Debe estar repleto de gente maravillosa. Y puedo hablar en galego, llegar, decirle una cosa, puedo hablar en español, en castellano también. Pero lo que es absolutamente aborrecible es que es el ejemplo que te estoy poniendo. Entonces mi hija, me la llevo para Galicia, no puede seguir estudiando, me la llevo para Cataluña, no puede seguir estudiando porque tiene que perder un año aprendiendo el idioma. Y a ti te ocurriría lo mismo si fueras funcionario, si te trasladaras a la administración pública catalana. De ejercer discriminación. No vamos a hablar de totalitarismo porque, bueno... Dentro de los grupos escolares, en todas las comunidades autónomas, tienen la elección los padres de si toda la educación la dan en castellano, si la dan mixta o si la dan solo en la lengua, en catalán, en euskera, o en el País Vasco pasa así, en Galicia pasa así. Eso, Ana, debería ser así, pero luego no se respeta. Pero lo hay, lo hay. En la Generalitat Valenciana, por ejemplo, no hace mucho tiempo hubo una denuncia de que los circuitos de aquellos padres que habían elegido que la parte fundamental se hiciera en castellano, fueron obligados a hacerlas en catalán. Y encima con coacciones diciendo, ah, es que como usted no acepte, en ese caso el valenciano, pero como usted no acepte eso, su hijo se verá discriminado en la educación. Y se ven discriminados. Sí, lo que pasa es que muchas veces los padres, por integración también, aun desconociendo la lengua, tú imagínate, pues un padre, que sean los padres madrileños, y deciden que su hijo vaya al colegio, al final, si los quiere solo matricular en valenciano, y a lo mejor el grupo es menor, pero quiere que su hijo esté integrado socialmente, entonces le llevan a grupo visto. No quiere que solo a lo mejor esté con un grupo de... Pero el mejor modo de integrar a un niño... No, lo estoy diciendo en la realidad. Ana, Ana, el mejor modo de integrar a un niño... Que no, no, pero si en eso estaremos de acuerdo, que no se pueden prohibir, porque la Constitución... No justifiques a este centro por prohibir el español. ¿Tú me has oído justificarlo? El mejor modo de integrar a un niño, por ejemplo, que vaya a estudiar a Cataluña, es que estudie en castellano, que es el idioma que conoce el español, y que vaya a clases de catalán para aprender el catalán. Lo recoge la Constitución así y el estatuto. Lo recoge la Constitución así y el estatuto. Pero no se aplica en la realidad. Pero no se aplicará a determinados centros. Hoy estamos hablando justamente de leyes, de legislaciones, de moral y de libertades. Y justamente lo que se conculca es la libertad de los ciudadanos, que amparados en la Constitución tienen unos derechos, que nos ha leído Almudena, pero que luego de facto no pueden ejercer esos derechos en territorios como Cataluña. Tienen los derechos, se pueden reclamar a través de la justicia. Y en esos, y además yo he leído igualmente, este artículo de la Constitución, en el cual es la obligación de conocer la lengua española como vehicular, la oficial, y cuatro cooficiales. Pues bienvenida a la realidad a pesar de las leyes y por encima de la moralidad y de la ética y de las libertades. Es la España que tenemos. Una España en la que se nos acabó el tiempo por hoy. Doña Ana Ruiz, muchas gracias por habernos acompañado. Almudena Negro, siempre un placer. Gracias Ana Velasco por haber estado con nosotros. Pedro Ruiz, Pedrosa, muchísimas gracias. Disculpa lo malo, Ale. No, 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 se ha estado muy bien. Creo que el debate es enriquecedor. Como decía Cervantes, lo que nos une no es que todos pensemos lo mismo, sino la capacidad que tenemos para explicarnos nuestros diferentes puntos de vista. Es la conversación la que nos estáis. Gracias por la invitación. Gracias a ti por haber venido y espero haberte pasado por aquí. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben, opiniones diferentes, puntos de vista encontrados, y ustedes, que son soberanos, sacan sus propias conclusiones. Disfruten de nuestra programación, que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Ay, nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!